Entonces, estaremos en Río Verde del 7 al 30 de noviembre, estaremos, ahí son casi 800 vehículos que hay que revisar, entonces, pues prácticamente lo fuerte de la revista en lo que es revisar físicamente los vehículos, lo vamos a hacer del 7 al 30, pero todos los municipios aledaños ya estarán revisados para antes del 7 de noviembre. ¿Físicamente? Físicamente ya, completo, y esperamos nosotros para el 30 de noviembre estar al 100% en todo. ¿Qué principales y rivales han encontrado? Mire, básicamente aquí la cuestión es que prácticamente teníamos casi cuatro años por el tema de pandemia, sin revisar físicamente los vehículos, entonces nos hemos encontrado con calaveras rotas, nos hemos encontrado que les faltan los copetes, pero gracias a Dios no hemos encontrado gravedad en el asunto, gracias a Dios. Les puedo decir que en la zona media los taxis son seguros y los concesionarios y los permisionarios están preocupados y ocupados en brindar un buen servicio a los usuarios. Y el viernes estaremos en San Siro. ¿Qué estamos haciendo ya? Ya desde principios de octubre estamos entregando ya memos, con esos memos la gente ya puede pasar a finanzas, ahora sí que todos los concesionarios y permisionarios, y decirles que hasta ahorita llevamos el 70% de memos entregados, y estamos empezando en este recorrido, llevamos alrededor de 200 concesionarios y permisionarios, entre ambos ya con revista hecha, entonces de un padrón de casi 1300, entonces en el tema ya de revista completa.